El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco informó que para este martes se esperan condiciones calurosas a muy calurosas en toda la región, con el exhorto a la población a no exponerse al sol por largos periodos y a mantenerse debidamente hidratados para prevenir golpes de calor. De acuerdo con el pronóstico, persistirán las altas presiones en el Golfo de México, lo cual favorecerá tiempo estable con vientos del sur y ambiente caluroso a muy caluroso. Se prevé cielo despejado a semidespejado sin posibilidad de precipitaciones en el territorio estatal. Los vientos del este y sureste se mantendrán de 5 a 16 kilómetros por hora, con temperaturas máximas de 35 a 37 grados centígrados y mínimas de 20 a 22 grados centígrados. A pesar de las recientes lluvias, los niveles de todos los ríos en entidad se encuentran en condiciones normales, incluido el río Samaria, que se mantiene a la baja. Misma condición presenta todo el sistema hidroeléctrico del Alto Urijalba. Noticias TVT Gracias.